Es una linda oportunidad, con James me dio súper bien, además de que es mi compañero, yo creo que hemos compartido muchas cosas este año, y bueno, ahora a defender los colores de nuestros países, yo creo que todos los queremos defender siempre de la mejor manera y vamos a ver qué pasa en el partido. 14 en el puesto de Costa Rica en la FIFA, en la que salió prácticamente hoy, ¿qué te dice eso? Bueno, que estamos bien, que tenemos que ir por esta línea, nosotros queremos seguir mejorando en todos los sentidos y ojalá que en el futuro podamos estar en una posición mejor. Oye, el profesor Benítez dice en una entrevista que estaba, preguntaban por De Gea y Casillas y decían, no, no, Carlos Navas para mí es un extraordinario portero, ¿qué criterio te parece eso? Yo le agradezco que él tenga buenas palabras hacia mí, eso me motiva bastante para seguir trabajando, yo creo que en el fútbol nada es fácil, estar en un buen nivel siempre que esforzarse mucho y hacer las cosas con mucha humildad para aprender y bueno, tranquilidad y seguir adelante como siempre lo he hecho.